Tengo tanto miedo Te equivocas Como me pides amor Si eres mi amigo mejor Porque yo Díselo Yo no puedo ser tu amante No puedo fallarle Yo no puedo ser tu amante Mi amigo es antes En tus ojos puedo ver con claridad Que tú sientes por mi algo más Me provocas Tú no sabes que difícil situación Cuando estamos solos decir no Tú me gustas Pero basta Como me pides amor Si eres mi amigo mejor Porque yo Dímelo Yo no puedo ser tu amante No puedo fallarle Yo no puedo ser tu amante Mi amigo es antes Yo no puedo ser tu amante Aunque provoque mi sentir Cuando él no está presente Yo no puedo ser tu amante No Aunque lo tuyo es ardiente Yo no puedo ser tu amante Tú no lo sientes nada por mí Ni por él Lo tuyo es físicamente Yo no puedo ser tu amante No quiero, no debo y no puedo No puede ser No Yo no puedo ser tu amante Aunque quieras entregarte Yo no puedo Por un simple capricho A mi amigo fallarle Yo no puedo No niego Que tú me gustas Pero no puedo Entregarme Yo no puedo ser tu amante No quiero volverte a ver Si tú bien sabes por qué No trates más de engañarle Yo no puedo ser tu amante Es que yo no puedo Ignorarle Yo no puedo ser tu amante Compréndelo Mi amigo es antes Lo que quiero ser tu amante Soy un buen abete Lo que quiero ser tu amante Y yo no puedo ser tu amante Lo que quiero ser tu amante Amante Soy una gran abete ¡Gracias!